Hola a todo el mundo, encantadamente queridos Hola, ¿qué tal? Este es Perrías Juan contra Victoria Son números dorsales, 16, 16, 16, 16, 20... ...ventenizados hasta ahora y obviamente perderle más el recordismo a los uniformes de los clubes indígenas que lleven este dorsal ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!